Don Carlos Álvarez Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Arnoldo, muy buenas tardes. Es un gusto, porque ya te extrañábamos, mano. Hombre, fíjate que tuve que ir a revisar lo último que queda de Holbox y de la Rivierta. Sí, te la pasaste muy sacrificado, supongo, ¿no? Pues sí, porque quiero ver lo último, porque acuérdate que dentro de unos años todo eso va a estar bajo el agua. Inundado. No creas, aunque no me lo crea nadie. De eso hablaron en el Senado. Mira, estábamos en un grupo muy nutrido, éramos veintitantas personas, desde abogados, abogadas, expertas. El Colegio de Biólogos de México, el Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Estaba Carlos Gay, un gran investigador. Estaba la doctora también, se llama la doctora Sevilla, del CIEMA, del Poli. Bueno, la acaban de llamar del panel interjubernamental de cambio climático, Norma se llama. Entonces, gente muy valiosa. Bueno, estaba Adrián Fernández, que fue director del Instituto Nacional de Ecología, 15 años. En fin, o sea, estábamos un grupo de, también estaban otras ONGs, por supuesto, una, dos más, que aparte de mí. Estaba la Zagarpa, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, nos enfrascamos en el tema porque... ¿Esto cuándo fue, Carlos? Se llama, el evento es, se llamó Conversatorio. Es una mesa redonda donde estábamos hablando de la importancia. Y la primera pregunta que nos hizo la senadora dice, ¿Ustedes creen que la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la seguridad energética está amenazada por el cambio climático? Vaya pregunta, ¿no? Pues, por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que todos los de la mesa, salvo a un despistado ahí que se llama Luis Cabáñez, este subsecretario de Relaciones Exteriores, dijo, sí, sí es importante, pero no es así como de seguridad nacional, ¿no? Por supuesto que es de seguridad nacional, no en el sentido del ejército. O sea, lo que el señor Luis Cabáñez no interpretó, el subsecretario, como es abogado, pues no le dio mucho el tema porque no es experto. O sea, cuando hablamos de seguridad nacional, no estamos hablando del ejército o de la marina en términos de la soberanía contra otro país. No, estábamos hablando que es un tema de seguridad nacional, pues, la seguridad hídrica. Ahorita, a propósito del proyecto de City Park, ¿qué dicen los constructores? Pues, claro, ¿qué van a decir los constructores? No, no hay problema allá abajo, ni se preocupen, está resuelto lo del acuífero. Entonces, ese City Park, que por cierto, ahora sí ya te voy a dar algunos adelantos, pues, ahora sí te voy a adelantar. Por lo pronto, el tema es que en esa manifestación de impacto ambiental, que todavía no la quieren dar, de alguna manera la tienen ahí guardada, no incluyeron un águila, un ave que está en la lista en peligro de extinción, cuando menos en el resolutivo, que es lo que han dado. Nos dieron un resolutivo emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, pero no habla del ave de esta águila, que está en la lista de peligro de extinción, no está ni siquiera mencionada. Y eso, pues, es una grave omisión. Como si no mencionándola no existiera. Exacto, entonces, eso es una omisión grave, aunque como no tenemos todavía la manifestación de impacto ambiental, porque no la quieren dar todavía, estamos a la espera de que la proporcionen, a pesar de que la ley dice que debe estar disponible. Fíjate bien, la ley es muy vaga, ya ves cómo son las leyes, ya ves cómo son las leyes, cómo nos dicen. Generales, ¿no? Sí, son así muy vagas, ¿no? Dice, es que esta información debe estar disponible. ¿Eso qué quiere decir? Que la vas a publicar en un periódico o que la vas a poner en tu web, en tu página web, y no está disponible ni en la página web, ni del ayuntamiento, ni de la... O sea, tienes que ir a pedirla. Ya se pidió, ya la pidieron los directamente afectados vecinos que tienen 40 años ahí, nada más, 40 ahí enfrentito de todo eso. Ellos tienen el interés jurídico plenamente justificado. Está acreditado. Está acreditado el interés jurídico. De manera, pues, no la pido yo. Si la pido yo, pues menos me contesta Ricardo. Ya sabes que a mí, Ricardo... No te quiere. Me sueña, me sueña el biólogo de medio pelo, me sueña. ¿Por qué? Pues porque él es un funcionario ignorante, tramposo. Y en este caso, pues, todavía no quiere obsequiar, como debe ser pública, todas las manifestaciones de impacto ambiental, mi querido Arnoldo, sean locales, estatales o federales, deben ser del dominio público. Nada es reservado. Porque esto es de interés público. Porque estás afectando, en este caso, pues estamos hablando de los recursos hídricos de León. O sea, estamos hablando del agua, no es cosa menor. Como todos sabemos, si de algo se va a morir León... Y de una zona verde también, Carlos. Y de una, por supuesto. Que esta ciudad es una plancha de cemento. Entonces, eso de omitir un águila, pues, eso es una enorme omisión, ¿verdad? No es una cosa menor, para que me entiendas. Y en el caso de lo que hay abajo, pues, como no tenemos la manifestación, no sabemos si hay un estudio serio. Yo digo que la Conagua se debe pronunciar, pero bueno, también los de Conagua se las gastan a su manera, la federación también tiene lo suyo. Y bueno, vamos a ver, vamos a esperar tantito. En eso estamos, estamos trabajando, ¿para qué? Pues, para que todos y cada uno de los actores proporcionen la información, las opiniones y su postura respecto al proyecto. El proyecto está disque aprobado, pero todavía tienen que pasar otras aduanas. O sea, eso de que ya denle para adelante, no, no, espérate. Si ellos empezaran ahorita algo, me refiero a que le dieran para adelante a la construcción, bueno, pues, nos la ponen más fácil, ¿sí me entiendes? Mucho más fácil. Primero, no ha sido público, no se conoce el proyecto a fondo, no están difundiendo la manifestación de impacto ambiental, y ya sabemos, no más por mencionar lo del águila, eso nada más es uno de muchos... A ver, es muy importante, es una especie, ¿no? Es una especie que está en la lista negra. Y la CONAVI, o la Comisión Nacional de Biodiversidad, por supuesto que tiene mucho que decir, y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es la que tiene listada esa águila, tiene mucho que decir. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con instancias que no son locales, que no tienen que ver con don Ricardo de la Parra, y él cree que todo eso es pecata minuta. No, pues, para nada. ¿Sí me explicó? Para nada. Hay que cumplir con muchas cosas, porque a pesar de que la autorización pueda ser local, tiene obligaciones mínimas que debe cumplir. Pero regresando al conversatorio, el tema de la seguridad climática, que así es el término que queremos usar ahora, esa seguridad climática implica, como te dije, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, y por supuesto la seguridad energética. Entonces, es un tema fundamental que actualicemos el marco normativo de todas nuestras leyes. Fíjate bien, la senadora Silvia Garza Galván, que es la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, que me hizo el favor de invitarle, a mí y a otros veintitantos expertos en este país, ella está planteando la modificación del artículo 26 constitucional para que esta seguridad climática quede como un derecho humano, que es precisamente lo que está alegando este vecino, para que los carcamos. Es un derecho humano. O sea, no es un capricho. Eso es lo que no comprenden ni en el ayuntamiento, ni el propio Ricardo de la Parra. ¿Qué van a comprender? Si ni siquiera han leído el marco normativo en materia de cambio climático. O sea, ni siquiera saben nada. O sea, no saben nada, pues. Pero firman autorizaciones, toman decisiones. Yo quiero decir algo. Yo no estoy en contra del desarrollo. Qué bueno que haya inversionistas, qué bueno que haya 400 millones de dólares. Pero, pero, tenemos unas reglas del juego, Arnoldo. Tenemos un marco normativo federal, estatal y municipal. Y tenemos que guardar esa concordancia con todos los objetivos de todas nuestras leyes y en este caso de cambio climático, que es el caso del pasto sintético, que es un contrasentido. O sea, es un contrasentido poner pasto sintético. Y no entienden, ¿eh? Bueno, por eso. Porque son cortos, como decía. Son cortos, son ignorantes, son miopes y además son irresponsables. O sea, ni siquiera comprenden los fundamentos de las medidas de mitigación y las medidas de adaptación del cambio climático. Por supuesto que el proyecto de City Park tampoco contempla ninguna medida. No, no. Es un proyecto depredador. Estoy viendo las maquetas estas que han hecho públicas. Por eso te digo. O sea, yo no estoy en contra del desarrollo. Siempre y cuando ese desarrollo se ajuste, se alíñe y cumpla con todos los objetivos de cambio climático, ambientales y, por supuesto, de desarrollo urbano también. Porque acuérdate que también tenemos planes de desarrollo urbano. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno interesado, oílo bien, interesado en temas que tienen que ver con inversión, pero en el caso del pasto sintético no hay ninguna justificación, ¿eh? Ninguna. Ahí están muertos. En el caso de los 400 millones de dólares, yo no digo que no sea atractivo para que genere una proveeduría local y que genere movimiento económico el proyecto de City Park. Sí, pero tiene que cumplir con todo. Con el agua, con la ciudad. Con los edificios de 20 pisos, de más de 20 pisos. Utilizar la presa como para hacer un embarcadero. Y la presa no el vaso de agua de los cárcamos. Pero no ha habido, oye, no ha habido una posición abierta del gobierno a difundir, a invitar a todos los leoneses. No nada más. Primera noticia, no sabía que teníamos gobierno aquí. Bueno, por eso. O sea, cuando un gobierno... Vamos, te voy a dar el ejemplo. Yo estoy ayudando al gobierno de la ciudad de México con la planta de termovalorización, ¿sí? Sí. Es un tema controvertido porque Greenpeace y yo, mi colega, salieron a decir que esa planta va a envenenar a los capitalinos. Y no es cierto. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues el gobierno inició una campaña de difusión para que todos conocieran a fondo el proyecto. O sea, el chiste es ese. Que City Park debió haber sido sometido a una campaña de información pública abierta a donde estuviéramos todos, todos, todos. Los colegios, los arquitectos, los biólogos, los químicos, las ONG, todo el mundo, los académicos, todos. Porque si no tienen nada que ocultar, pues lo tenían que haber hecho público. Al revés, si fuera un proyecto que cumple con todo, pues no tiene nada que esconder, ¿estás de acuerdo? Aquí primero nos quisieron sorprender con aquella inauguración hace casi dos años. Bueno. Dar todo por hecho. Esto paró el proyecto dos años, la mala táctica de presentación pública. Y los dueños siguen diciendo que son muy influyentes, que son amigos de políticos muy importantes en la Ciudad de México, Carlos, y que van a sacar el proyecto como del lugar. No, bueno, desafortunadamente ya sabemos cómo se manejan los gobiernos. Para un par de jovencitos cuyo negocio principal, su línea de negocio es hacer antros. Bueno, pues es su gusto, es su estilo. O sea, ellos estar en ese tema, bueno, pues qué bueno que se dediquen a eso, ¿verdad? Es su bronca. O sea, yo lo que digo es, el proyecto no ha sido difundido, socializado, mostrado, informado correctamente. No lo han hecho. A pesar de que la ley dice que debe estar disponible y no está disponible. Punto. Entonces, simplemente, ellos que le den para adelante, hay instancias a las que tenemos derecho todos los mexicanos, legales, jurídicas, y en su momento, ya te iré platicando, ¿verdad? Los caminos que muchos, muchos están interesados en seguir sin que esto sea público. El conversatorio del Senado terminó bien, ¿verdad? Terminó muy bien. Es un primer ensayo, un primer ejercicio muy difícil, porque las posiciones de todos son muy diferentes. Mi posición muy diferente a la de Zagarpa, muy diferente a la de Relaciones Anteriores, inclusive a la de la Secretaría de Medioquía, a cada quien. Pero lo importante es que debe haber una voluntad expresa de todos en este país, porque no tenemos incluido en todas las leyes, todas, ¿eh? La de salud, la de educación pública, la de comunicación y cinta. O sea, acuérdate que el tema de cambio climático es transversal y afecta a todos los sectores y nos afecta en todas las áreas de la actividad político-económica de todo tipo. Entonces, lo que está planteando la senadora es eso, que haya modificaciones a 18 o más leyes, que se integre en el artículo 26 constitucional, el tema de la seguridad climática como un derecho humano. Y hasta aquí lo dejamos. Te voy a seguir recordizando de los avances, mi querido Arnoldo, y ya estamos de vuelta nuevamente con ustedes y con tus miles y miles de ciberescuchas, cibervisas. Bienvenido, Carlos. Gracias. Y seguimos atentos a todas estas cosas, lo que pase en la capital del país, con tus contactos ahí y esta actividad con los poderes federales, pero también tu observación sobre León y los grupos que acá te consultan con temas como este de City Park. Un abrazo. Gracias. Mucho gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.